Tras finalizar un exitoso año lectivo formando a cientos de jóvenes, el cuerpo docente y personal administrativo del Instituto Nacional de Ocicala se siente optimista y preparado para asumir el reto de un nuevo grupo de jóvenes. Hoy inició la matrícula para el año 2024 en esta institución educativa. Estamos culminando un año, el cual ha sido de grandes logros en la institución. Pues este día, 22 de noviembre, estamos aperturando la matrícula, ¿verdad? 2024, en la cual pues hacemos la invitación a toda la comunidad educativa de la zona de Ocicala y municipios aledaños que quieran formar parte de esta gran familia y no, ¿verdad? Para que se haga presente a la matrícula. El director comentó que cuentan con una oferta atractiva para que los jóvenes y todo aquel que desee superarse pueda hacerlo en la modalidad que lo prefiera. Ofrece bachillerato general, es para dos años, ese es en la manera regular y también ofrece bachillerato general a distancia, esos los días sábados, ¿verdad? Además, ofrece bachillerato técnico vocacional, administrativo contable, es para tres años y pues, como bien lo expresa usted, tenemos una oferta muy bonita y a la vez pues hay un grupo de docentes capaces de brindar un servicio educativo de calidad. Protaparte comentó que buscando actualizar la oferta académica, la institución viene gestionando la creación de un técnico en desarrollo de software que permitirá abrir el abarico de oportunidades para los jóvenes y esperan pronto poder aperturar la matrícula, pues aún están a la espera de la autorización del MINED. Está de moda y es importante pues ofrecerles a la comunidad educativa o a los estudiantes una nueva oferta académica, pues Ocicala creo que se merece ya ofrecer otro tipo de ofertas, ¿verdad? En el sentido educativo, pues es una gran ciudad y creo que la comunidad educativa se merece pues tener nuevas ofertas. Ahora bien, respecto al bachillerato, no ha sido aprobado aún todavía por parte del Ministerio de Educación, pero estamos a la espera de una respuesta positiva. Los padres interesados en matricular a sus hijos en el Instituto de Ocicala pueden acercarse en el transcurso de la semana, a excepción de este viernes, pues según comentaron, se desarrollará la graduación de la promoción 2023, por lo que el proceso de matrícula se reanudaría hasta el próximo lunes. Informo para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.